Antes de pedir, quería, si es posible, una reflexión sobre el país. Creo que este es un gobierno que ha concentrado poder político, ha concentrado poder económico, ha concentrado poder en las instituciones, pero ha concentrado mucho poder emocional. Yo le doy un mensaje a la gente. Si el gobierno tiene tanto poder y ha ocupado tantos espacios, no permita también que tu mente la ocupe, que tus emociones la ocupen. Por lo menos en eso tú eres dueño. Porque si nosotros permitimos darle el control al gobierno de nuestras emociones, porque tus pensamientos son tuyos, el corazón es tuyo. Ahí no puede entrar ninguna ley, ningún político, ninguna constituyente. El gobierno ha jugado al control emocional porque cuando juega el control emocional te frustra. Si te frustra, si él logra frustrarte, te convierte en víctima. Y si te victimiza, entonces toma el control de ti, porque una persona victimizada deja de tener responsabilidad sobre sí misma. Una persona victimizada. Este tema fue un programa completo. Está espectacular esa reflexión.